A la cueva que hay engranao ha llegado de tierra lejana Como reina encarrozadora una niña princesa gitana Tani se llama de nombre es más bonita que usó Tocame la corona rea y camela un gitano español Los callos reales le van a comprar corona de plata La de paz Ay tanita ni mi tanita Ay tanita ni mi tanita Ay tanita ni morena gitana más buena no había o ni habrá Ay tanita ni que mi tanita ni Ay tanita ni que mi tanita Hay tanita ni morena, gitana más buena, no había ni habrá Una y una dos, dos y una tres, no salen las cuentas porque falta un churrumbe Hoy los novios se van a casa, donde tiene su trono la zamba Y la fiesta se va a celebrar en el patio mejor de la Alhambra Llegan de todo el mundo entero las carabanas calés Y la palma del rumbo le dan a la isla Triana y Jerez Su blanco pañuelo, la rosa tendrá, no hay otra novia Mágua pa pa, mágua pa, mágua pa ni un rá Ay, tanita ni mi tanita, ay tanita ni mi ta Ay, tanita ni morena, gitana más buena, no había ni habrá Ay, tanique, 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 ay, tanique, tanique, ay, tanique, tanique, ay, tanique, tanique, ay, tanique, morena, y tal, na, ma, buena, no habí una pa. Una y una, dos, dos y una, tres, no sale la cuenta, porque falta un churrumpe. Gracias.